Hola aquí, momento de concentración, aquí las nuevas generaciones están investigando qué número de fríes nos echamos, nos echamos al 3, nos echamos al 4, a verlo ahí. Ambiente selecto, tapa guardada, a verlo ahí. Aquí otra corrada, a verlo ahí. Aquí viene el G-Camp, otro nuevo G-Camp. Cementerio 4, no hay más rollo. Cementerio 4, no hay más rollo. Cementerio 4, no hay más rollo. No hay ningún tipo de comentario, las caras son de circunstancia. Después de la cuesta, a segunda cuesta. Cementerio 4, no hay más rollo. Es que ya tengo ganas de bajar. Música Soy un perro callejero, y yo digo que más da, vivo solo y como puedo, que me dio la sociedad. Música Tengo vida y me la gasto, como se tiene que gastar, que me importa el mañana, si no lo veo de llegar. Música A ver, ¿se puede o no se puede? Música Música Está con frío, así que nos tenemos que ir. Vamos a ver las vistas que tenemos desde dentro. Música 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 Música